La mano arriba, la mano arriba en 3, 2, 1 Yo creo voy a altarlo, es fácil decir flow pesado hasta que intentas cargarlo Puro flow que ataca, tirométricas en saca Todos preguntando como es que yo y que cabrón ni puede hacer rimas se saca Yo sé que el asesino es muy malo pero se orina si ve a unos sudacas Este si es un mexicano que suda casacas Por supuesto que no puede poner ni vela de rimas Yo he visto que estando en las tarimas, este cabrón está cerca de la cima Pero si adivinamos que los puntos que tengo de rima son más pesados y más precisos Porque estamos abunando al estilo esgrima ¿Qué le puedo decir? Si quedan 3 yo lo voy a partir Todos preguntan mal contra mí, yo mierda diciendo mate al king Que este es el rey, que este es el rey Este es un barco pirata, hijoputa, que tenga realeza no quita el parlay Puro flow bien pesado, aunque no digan que no había saqueado Yo siempre me he molestado, pues resulta que todo le había gritado Y algo dimos cuenta que al asesino ya le había pasado Que desde que les mento su madre a ustedes ya no puede hacer el estilo pesado TIEMPO 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 Al más fuerte el resultado siempre es muerte No entiendes, campeón de la improvisación Y tú eres mi hijo, te doy con el cinturón Tienes lagunas mentales en las que nado yo Pero en el mar muerto no flotaría tu flow Es pesado, lo que hago está estrecho Este güey camina siempre sacando el pecho Pero como está solo nunca sacó provecho Y es por eso que en el fondo no está tan satisfecho Lo sabes, lo sabes Tu equipo te abandonó Ahora juega solito Le rindes culto seguramente al hip hop Pero solamente si soy yo el que te inculca el micro Mi flow es de una raza superior Si viene hacia mi casa yo soy hermano mayor Te invito a toda ronda Esta la disparo yo porque eres salvador cabaña Y adivina que pasó Te pasamos el recibo La factura porque no estás activo Tú eres un clásico Muy buen conocido Pero quédate en tu época que ahora es mi partido Tiempo En 3, 2, 1 Tiempo Sabe que lo asesino, no puede conmigo Sabe que no puede formar, sabe que causo castigo Sabe que tengo la rima más pesada, vive amigo No puede conmigo, sabe que todo es mi enemigo Si tienes razón Es el flow capitalino Contra el que de hace 10 años Es sombra de la CCCC Si quisiera hacerlo así como sabe que puede Sabe que no puede Oye que siempre mata la sede No sabe conmigo Si es que te asunto sedes Porque tengo de puta conmigo No puede ¿A qué sucede? ¿A qué sucede? Que este cabrón Se sacuncede Pero como nadie lo quiere comprar en la calle Siempre los vende por 9 Todo si no te mata Y hoy que siempre lo saca Sabe que no puede conmigo Líneas que siempre maltratan Yo sé que el Jaxi se saca Es tiro que siempre mata No te voy a ir a sacar a domicilio Putiza pa' tu cloaca Yo siempre asesino Sabe que no puede contaminar Sabe que no puede la tarima Yo le inyecto las vitaminas Este güey quería llegar a la cima Más cima Aún no lo permite Te quedas en la cocina Yo sé que no va a rapear Todo lo que da Yo siempre está En un estilo que suena letal Siempre normal Este no está Preguntando cómo es que se hace freestyle Si sabe que lo dejo en la etapa Terminarlo Voy a dejar en una cama Dejándolo en el hospital Líneas que comenta Yo siempre lo revienta Así A V C Na Una tormenta Que nunca lo sienta Sé que no aparenta Es que mi hijo de puta Que el recito lo revienta ¿Cómo vas a ganar mi hijo de puta? ¿Cuánto puedes hacer más Jordiscos con ventas? Esta vez yo sí lo voy a bancar Porque yo apoyo al lobo Y yo le tengo que explicar Que ahorita mismo idiota Estoy a punto de asaltar Toda la bolsa de valores Manos arriba hasta acá Puro flow que está bestial Y hoy que siempre está mundial Saben que yo me manejo en la pista Si soy letal Que no me explico cabrón Que yo soy Coleonel Messi Pues para esto los raperos Yo soy el proyecto X Tú, tú, tú No tienes nada de freestyle Te creo que seas bueno Pero nunca le has pegado en el sampleo Una gran discografía Mis sonorarios Y una rola mía Y hoy que ha tirado un flow bien violento Seguro que lo calcino Seguro que soy violento Tú no me entendiste Que te mato en el evento Puse flow es alienígena Yo Bruce Willis en el quinto elemento Me resbalo No importa Igual no soy tan malo Que no me lo explico Que mi flow está bien juido Y te voy a matar a ti Por ser el más reconocido No me explico Está en la tapa del olvido Lo han perdido La tapa yo le colcino No lo pido Yo lo tiro Todos me lo hablaron Este flow yo lo respiro Está en la etapa terminal Así que denle otro suspiro ¡Tiempo! ¡Un aplauso a un hombre! Ay, yo hablo brutal De rap Yo soy un tercero Quiero hablar del lobo Este pario Que en esto es un pionero En mi ciudad era de los mejores Casi el primero Pero siempre casi casi Por eso conoce al ñero ¡Ah! Yoica está pesado Y trastornado Me he tornado en las tornas Y estoy bien mortificado Pues el término de este Creo que ya se ha terminado Es la historia sin un final Que nadie te la había contado Yo, yo, Yoica Yoica Es el invitado En la fiesta yo soy top En el VIP nunca has estado Pero pa'l año siguiente Muy bien lo has intentado Y van a tener un campeón Serán bien representados ¡Uh! Por supuesto soy todo un cabrón Soy cual sillón La NBA está sintiendo mi invasión Piensa que en la vieja escuela Me da una lección Pero se sienta pa'l pupitre Y yo paso pa'l pizarrón ¡Cómo no! Yoica está bien cabrón Que se piensa Que por su cabeza Ofrecen una recompensa ¡¿Qué?! Pero por ese desempeño El defeño No va a ser más que un sueño Salido de su cabeza ¡Ah! Yo sé que este güey No va a la guerra Yo de una familia Que murió en las trincheras Pero todos sabemos El resultado Si es el significado Este es un hijo de perra ¡Tiempo! ¡La mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! A callar, a callar Yoica está En un flow hijo de puta Que si se suena letal Tiene razón este güey Pero hoy lo voy a matar Es la primera vez Que cuenta fake Tumba la original Un flow bestial Yo, yo, yoica ¿Cómo está? Siempre que detona el beat Sabemos que es original Este güey se orinó Y eso es obvio Y ahora resulta Que así marca su territorio No me jodan El caso con folio Yoica es un cabrón Al rap le pides divorcio ¿No le enseñaron A este güey Que no es negocio Bajar aquí pa' Tijuana Con máscara de colosio? Yoica está Sobre del freestyle Puro verso ¡Vámonos en tres, dos, uno! Que no tengo barrio Que no tengo barrio Cuando quiera le demuestro Que cumplo los honorarios Pero cuando tú le caigas Pa' mi fucking vecindario Pregúntate por tu mama Y sus gatitos funerarios ¡Oh! Yoica está cabrón El horario Es sacar al lobo Del maldito calendario Siempre dice Que a sus rivales Le pone sus vergazos A ver, inténtelo puto Pa' que se le rompa el brazo ¡Último! ¡Vámonos en tres, dos, uno! En serio sienten Yo ya lo he matado El minuto verga Que yo he perfeccionado Ahora el lobito Por mi sí está firmado Pues ahora me parece Un perrito domesticado ¡Bien! ¡Fue a batalla! ¡DJ Sónico! ¡Histel un feste! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es? ¿Cómo es? En... ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! No, 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 no Le presto Yo siempre me presto El flow le contrarresto Todos saben que no puede Contra de mi humay Porque soy como un policía Y vine directo Para hacer arrestos Yo no le contesto Yo no le contesto Pero yo que tirar flow Y nunca pongo pretextos Dice que él me enseñó A fluir así, idiota, pero yo nunca te he visto en la base Hacerte esto Pro flow violento, pro flow violento Aunque se lo mata, seguro que se violentó Todo lo contento, todo lo contento Saben que se mata porque es un experimento No lo entendiste, si esto es muestra de talento R, cuando quieras puta, te espero en el doble T-T-T-T-T No, es que flow No lo saben Yo, yo, yo y cada copa que improvisa los deja graves Que no entendiste Yo alcanzo las graves Solo miren su carita Está rogando porque acabe Yo, yo y cada copa está bien, bien, bien mortal Todos sabemos que tengo rima buena Saben que no lo aguanta porque mi flow sí es elemental ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que se da? Si es que lo hacemos, yo lo llevo a la mitad Lo llevo de Tijuana hasta la playa Lo llevamos hacia el muro y que aprendes, cambien Solo mío, sea original Te invito a buscar tu estilo A ver, cállese cabrón, le saco los intestinos Manos hacia arriba, público capitalino Esos flows están bien, parecen bien finos Pero seguro son chafas que son chinos Este flow que te pones Vas contra de mí Tú dime qué pretexto pones Yo te voy a rafaguear con estas rimas al Capone Tú hasta me quieres copiar Esta es la guerra de los clones Tú eres mi Padawan Como para pa', lo que yo hago es una pala pa', pues te vengo a tapar Este estilo a barra pa', si lo quieres hacer a ti no te sale original Última Yoica, ¿cómo es que lo hace? Lo que origino es llegar a cuantrafase En tu realidad seguro que te deshaces Pero es original, ¿cómo es que te deshaces? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? 3, 2, 1 Entró desfasado, se va a ir morado Yoica lo tira siempre complicado Sabe que no puede competir conmigo Porque yo le tiro a este que es todo un fracasado Habla de judíos Ese chiste está quemado Como Tokio en el 42 Pero disfrútalo callado Noica como es que improvisa en grande Este cabrón siempre se nos parte Tú no hables del tipo Que cuando lo ves le dice Señor, le estaciono el micro Pinche putito Mi favorito Yoica lo derrito Lo tomo en el micro Saben que lo hago Yo soy un mito Saben que favorito Saben que favorito Primero le quito el suelo del distrito Después el de todo el país Porque este flow si va a retirarse invicto Ah Noica lo improvisa Dice que parlo de hoy le da risa Sin embargo sabe que este golpe la avisa Va a terminar sacando fuerza de toda camisa Tú me das risas Tú me das risas Pero este de lejos la divisa No puede competir contra enemigos Hombo Yo soy la Torre Eiffel Tú la Torre de Pisa Ah Noica improvisa Este verso lo pisa Ah Dice que como le estoy rapeando Si sabe que improvisa Dice eso está escrito Lo derrito en el micro Tomo un rito Spider rito Contra mi inglés Que se habla sin prisa Sigue 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 Dice que siga ¿Quieres que mate? Por favor ya tengo mierda en el zapato Yo creo que R te cagaste Ah Ah Dice Asa te asustaste Mejor tómale agua Porque de aquí te secaste Último Esto si es tiempo real Yo creo que lo que da Esto es lo que sale Siempre lo hago Estilo de mortal Todo va muy mal Todo va muy mal Veo al R en la cama de hospital Y yo sentado en el trono Del doble tiempo Más duro de toda la escena nacional Tiempo México contra el éxito El valle Mi flow trae un detalle Que no es un colectivo Pues estamos muy activos Si se trata del de Brian No falle No falle Y hoy casi está un falle En el barrio saben Que no hay quien nos calle Pues te explico Hombo Y hoy vengo a darte la clase De cómo hacer doble tempo Y subirlo a tercera fase Mi flow a tos con clase Yo siempre le traje Yo tengo artefactos Que ahorita me disfrace Yo soy el tercer acto Te explico tu posición Que vas a terminar En tablas en mi parte posterior Pro flow Bien cabrón El tuyo suena usado Es segunda mano Creo que ya lo había comprado Es resolución 4K Pero le quitamos dos Porque no puedes sacar Pixel de más Mi flow está mortal Te mando hacia el depósito Asesinarte ahorita Es mi fucking propósito Que no lo entendiste Yo lo hago muy bien Pero no voy a tocarte Como a una mujer Te voy a explicar Que las cosas no son normales Pues cuando yo oigan las pistas Son las instrumentales Las que se vuelven mestiales Mejores no son iguales Yo soy mejor que tú Pa' que lo entiendan mis carnales Son la naturaleza Conmigo la vida empieza A ver cállese cabrón Ahorita el talón me besa Yo ya lo chingué Que me pasen una cerveza Discúlpenlo de cabeza Muestra mucha torpeza Pero no se preocupen Es su naturaleza Por favor Es patético Lo voy a matar Esto va a ser muy tétrico ¿Quieres hablar de flow? Aquí está el mejor de México Lo mío es natural Lo tuyo es muy sintético Se va a ir parapléjico Si no puede hacerlo Necesitas un médico Por favor No compares el freestyler Que tú eres mi mamá ¿Cómo ven esta madre? Última Yo tengo un flow bien real Hermano no lo entiendes Esto es al natural Pero por favor No entendiste el desastre Es que traigo rimas de medida Desastre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vámonos en 3 2 1 Tiempo Yo siempre lo formo El estilo y lo revoblo Seguramente nota que el estilo Le retoblo No puedo conmigo Lo mandaré hacia el gongo Le voy a enseñar Cómo es que se pega el bombo Que me dice idiota Que habla de judíos Ese no es un lío ¿Sabes cuál es el colmo? Que se hace el rapero Que parece dibujo animado Y no podemos siquiera Encontrarte el contorno Te mando hacia el horno Tú pensando que te ganarías Un abono Yo pregunto cómo Le pego cual cono Voy a llenar el azteca Cual si fuera bono Todos preguntando Si soy mono No, no lo entendiste Yo no soy mono No, no, no Yo soy la evolución del mono Provo lo asomo Se lo llevan cono Yo hablo de mi freestyle ¿Por qué? Yo hablo de rimas Y flow letal ¿Por qué le hago así? Dice el nombre Porque las líneas que tira Son de mierda Y no me ponen Estilo cabrón Yoica le tira En la improvisación Seguramente lo notan Lo pongo a hacer pelotón No puedes hacer el estilo Pesado en conciliación Te doy la razón No tienes la condición Sin embargo Vienes contra Demite bajar el telón Este es año nivel tran Yo caso falso santo Soy la salta exquisición Provo pesado Que le tiro bien cabrón Pidiendo perdón Acómodo a esta perra Detrás del telón No lo entendiste pendejo Ya pasaron al gordo En la exhibición Los gordos con flow Ya pasaron a la otra Lo intentas Cuando te den repartición Pro flow cabrón Pro flow cabrón Yo le tiro bien pesado Tengo la precisión Yo lo pongo con moción Mi estilo está en la moción Seguramente lo notas Del tiempo pierde emoción Que no lo entendiste Que entendiste la razón Si es el mejor flow De doble te empuje En esta nación Cuando quieras competir conmigo Yo te pasas a hacer el caldero Porque voy a servirte doble ración Yo espero que le gane a sus pulmones Porque en los resultados Tú pierdes las elecciones Que no lo entendiste Es el nuevo lanzamiento Es la peli de estreno De tres dimensiones Yoica las compone Te voy a lanzar en cuete Te los voy a tronar Porque este perro Si es bien ojete Tengo la maldad por dentro Y como de un arete Voy a usar esos No hay que tienes Del tamaño del nueve Yoica está pesado No tengo ninguna duda Tú me tienes enfrente Buda Yo creo que sudas Él nació La realidad es muy cruda Es algo así como muerte de cuna Mi flow no está retirado Estás actualizado Es lo mejor que en el flow Te habían enseñado Lo tuyo está muy viejo Lo mío está renovado Que no lo entendiste Pierdes en Stalingrado Yo, yo, yo Como es que improvisa Maltrato Esta mierda es Como verte en el retrato En el continente Ya te viste Más que chato Así que en la internacional Mejor yo renuevo el contrato Que no, que no Mi flow no sale a pinta El tuyo apesta a tinta Las mías son distintas A este lo tomaron En una finta Y loco haga su papá Porque se nos fue de pinta Tiempo Yo siempre lo quemo Le voy con su meteoro Y hoy que no Te aseguro que esto es oro A ti llega un memo Y parece que es del oro Y yo me gano el Oscar Como memo del toro Mi flow siempre cae Que testigo está cabrón Que vengas en la ocasión Dándote la te acuarón Cuando eres algo así Como todo un fanfarrón Lo di caprio Para la próxima No andes de tan mamón Yo yo lo voy a dar Mi flow en viste Que no lo entendiste Mis rimas en roncas Le voy a decir No mames Te la creíste Esa frase casi te da un Oscar Como mosca Este flow pesado Líneas toscas Lo devoro como boa Lo compran Rocky 1 Contra de Rocky Balboa Ruido, ruido, ruido Lo voy a matar Lo voy a matar Lo van a llevar Hacia de un hospital Me van a preguntar Que como voy a sacar Este flow estilo De todo el federal Me va a preguntar Que le voy a pasar Que se siente cuando Tengo un flop de un rival Si Sonico no dispara Yo lo hago solo Ya, ya, yo que se va Ya, ya, yo que se va Yo que le tira pesado La adrenalina que tengo Es mucha maldad Le digo ta Le digo ta Puedo salirme Sonico me dice Vuelve a entrar Yoita Detona la pista Yo lo mato Porque es un especialista Soy un judío Estilo el pianista Puedes cuando quieras Pues la bomba Ya está lista Puro verso en freestyle La asesina Yoica lo lleva El gordo va a mi vitrina No fue en Chile Fuera en Argentina Voy a defender el cantón Como no pudo hacerlo Estigma ¿Qué les digo? Quiere bueno Yoica le tira Un flow bien pesado Me dicen si entreno Yo no lo hago Pero seguro Que la espalda le trueno No te preocupes Papi, yo por ti Voy a partir al estigma Bien chileno Aunque se trabe Boca no sale Sabes por qué Tengo un mazo Que pueda ser instrumentales No son normales No somos iguales Que no te compares Mi flow es de Hades Yo soy estilo de Moisés Con estas fluidas Yo puedo separar los mares Tiempo Ah, quieres flow Le damos Le ponemos Frente de la cámara Y te lo disparamos No entendiste Que yo tengo la Alacena llena Le pongo color a tu vida Cual fuera camarena Tú piensas que eres bueno Mi flow siempre te enajena Vas a construir Un maldito sistema De engranajes De voltaje Pero cuando hagas el viaje Te vas a dar cuenta Que la energía Nunca fue el problema Y hoy caos quema Ah, esta pena sobrevive No, no entendiste Me voy sobre Si no vives Este verso es bueno Hermano Que hasta inclusive El caso de supervivencia Lo investiga el detective Ah, que sienta el declive Los factores Yo sé que no puede Conmigo voy a hacer Que en peores Pues en Chile Tienen buenos Como los menores Y ya sabemos Que los malos Son para los mayores ¿Cómo? Debo hacer un documento Acta de defunción Es más, hasta un testamento Si soy un hijo puta Y manejo este flow violento Es casi imposible puta Que este no termine muerto Última Yo hago un flow tan masivo Que si me pongo activo Termino haciéndolo radioactivo Que no lo entendiste Yo muevo masas de gente Por espacio Y por el tiempo Y es masivamente Escúchame dicen Eskultu rap Porque la manera En que yo hago es brújula Es como Da Vinci Haciendo escultura Cambio en burbuja Mejor busco brújula Si se siente que Da Vinci Va a hacer las escultural Pues Yoica cuando rapea Lo hace como cultura Y de los gritos Que este pega Suena como cultural Yoica lo hace Que es leyenda Mierda Te ponen a este En la contienda Te doy una orden Y no me hagas muecas Esa es la disciplina De la cultura azteca Este flow de discoteca Te voy a rapear La cara Te va a quedar chueca Regresen a este Toya Su maldito estuche Pues solo representa La cultura mapuche Y aparte Lo hace muy mal Los deja bien parados En la internacional Ay ya lo veo Reconociste mi estructura No tengo que adivinar Eres un hombre de cultura Tiene Ok ok Fuerte A la fuente Un regalo No no paro Yo que se lo tira Siempre suenan los disparos Sabe que no me comparo Yo el estilo no preparo Por supuesto que lo pongo Y la anima Yo lo paro Todos preguntando si soy malo Por supuesto que le tiro la rima Si suelto palo Pero si te ponen un robe Te pongo otra vez Ya sabes que la muerte Te va esperando Con un maldito regalo Yo el que improvisa Lo tira Todos pensando Seguro que este no me aspira La mitad de los raperos Ven a ser de mi virginia Todos saben que este güey No se mete hasta la cocina Hey Por favor Yo no lo se Lo único a ser fijo Es que hasta aquí Con ese nivel Puro flow Lo va a perder Yo que que lo que No pregunta que va a hacer Por supuesto va a lo hacer No lo puede revolver Si lo dice el trago No lo puede entender Pero yo ya se lo que Puedes reponer Todo lo que pongo Es el estilo de DT Tú hablas la rima Como si fueras MPT Si yo estoy llorando Y en definición Como si fuera HD Ah Yo que estás improvisado Ah Estilo pesado Crees que eres el primer Martín protestante De tu utero Salió el utero No te creas importante Sigue Este verso es un caminante Tú no entres Y aquí en mi cuadrante Se siente importante Pero tacha de ignorante Cuando quiere acercarse De mata Lo punzo cortante Última Loica siempre sale afante Soy JC Chávez A mi que me pase en guante No, no, no tienes aguante Esta es la luna llena Contra de cuarto me enguante ¡Bien! Ponte la chile ¡Se chingue todo loco! ¿Dónde está chile sin nada, madre? Ok, ok, ok ¡Ahora en tres! Ah ¿Querías flow? Pues te va con la corriente Y lo voy a decir aquí delante de tu gente Si asesino se retira en liga mierda Para siempre La tuya es una mierda ¡Conteo vigente! Este flow el presidente Hijo de tu puta madre Para que lo intentes Que joker, que hawker Dime dónde está Este hijo de su puta madre Ni en la liga está Aquí está el original Por si quieres competir Tú pareces el comercial Tú eres el acertijo ¿Te explico la respuesta? Pues este cabrón Nunca nada me contesta Esta gente te detesta Está viendo cómo es que tu estilo apesta En el siguiente patrón Se darán cuenta de esta Y así es como más o menos La magia se conecta No tiene idea Cómo mierda Este rapea Vi donde el menor Te sacaba la huea Y más o menos así Es como de ti Me di una idea Última Contra quien sea Yo hay que rapea Este le saca la huea Este es un caballero Del Zodiaco Sin pelea Que no lo estás entendiendo Te mueres frente a Tenea O sea que si seografían es No soy naz Soy un naz Te gano, Nes Cumpliste el sueño Pasaste de fanático Ahora formas parte Del sello discográfico Pero en este No tienes discografía Y la que yo tenga Al menos Si puedo decir que es mía Este flow se lo borro Mierda Si viene la patrulla Yo no le corro No es el gato del gato No entienden a este morro Por el sello en el que está Es el cachorro del cachorro Que pesado Que le pasen un disco Por si no se lo ha quemado Mierda Tú lo pones de este lado Y te agarro en formato virgen Porque no te he penetrado Última Este flow lo saco No es mío Te metiste en pedos Ya se desprendió el judío Pero no entendiste Tú eres cassette vacío Pues en 24 teras No puedes meter lo mío ¡Tiempo! Checa eso, checa eso Escúchalo Sonido Sonido Uh, uh, uh Yeah, yeah, yeah Tres, dos, uno ¡Venga! Que falta respeto Que falta respeto Que tire esa rima Es pesado Le meto El mejor del keto Le tiro al feto Sabe que no puede Parece un feto Siempre completo Este es un reto Yo siempre tiro Y un flow de amuleto Yo me parezco a Naruto En un minuto Estoy enfrentando A la Katsuki completo Neto Flow de tu reto Tiro este estilo Parece secreto Yo sí decreto Lo hago perfecto Como este estilo Parece concreto ¿Cómo le meto? ¿Cómo le meto? Parece hijo de puta Mi argumento Es demasiado grande Pa' tumbar las bases Del escombro Que dejaron de este monumento Siento que te instraron de más Mi flow sale Y seguro que te quemas Líneas tan buenas Llegan a las yemas No quieres dejar de fumar Y te quemas Este flow del sistema Termina sacándote unas flemas No puedes aguantar La hierba que yo cosecho Porque no aguantas En tu sistema Tanto flow Tanto flow Como el que tengo Líneas Demasiado buenas Sube el calor Mierda Imagina ahora mi condición El flow pesado Que me hago Renovado Del pulmón Esa es mi profesión Agarro el estilo Le tiro al balón Todos me miraron Me pidieron perdón Concentración Concentración Es homogénea Mi separación Pues termino juntando Dos mezclas Que no debían verse Como el agua y aceite Termino perdón Sigue ¿Sigue? ¿En serio preparación? Sí ¿Que ya no viste Que en esa panza tan grande Y ya no cabe un patrón ¿Dónde? Parece que le coloco La espada del rey Al duro Este mamón Pero cuando se la meto No sale Se traba y se fuerza ¿Cuál perro es de todo? ¡Se acabó! Yo sé que aparezco Niñas como estas Escolaridad no tengo Quieren hablarle de recuerdos A este maestro Hablemos de la Red Bull Creo que está muy fresco Bueno, bueno, no digas que la octava No fue la vencida Pues yo que está cabrón Yo soy el trauma de tu vida Ser con nobles de recuerdos Es limón para su herida No me consigas Te hablo más Rimas tan buenas Que monto en la instrumental ¿Quieres que te recuerde? Que ellos te olvidarán Ya le pusimos limón Entonces tú sal Última mierda En mi ciudad No me ganas puta Este flow es la calidad ¿Quieres hablar rimas? Este flow más rapero Tú como Don Bulldog Tus recuerdos al caldero Pon esa mano arriba ¿Vas a permitir eso, Joinker? Oh, ni un segundo, primo En 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, habla del jabón A ver, hijo de su puta madre Esta es la situación Mi abuelo se murió En un campo de concentración El tuyo no dice nada Pues nunca se defendió Pero si anda de hocicón Aparte este hijo de puta Hasta le trae su caguamón Ay, se habla de mi abuelo Como pa' que eso me duela Cuando este maricón Nunca defendió a su abuela Piste chamaco Sin problemas Vives en Tepito, puta Pues que te quemas Ay, no entendiste Te unto Si vives en Tepito Yo siempre gano el 21 ¿No lo entiendes, Ñero? ¿O quieres que te dé un tour Pasando por panaderos? Dice que no fui A las internacionales Pero dime que cuenta Más cantidad o calidades Dime que sabes Esta mierda Seguro que la cagaste Dice que me hago el de Hitler Para hablarte del contraste Quisiste hacer transmisiones Pero tú no pegaste Oh, pinche vato Desidia Tengo bastante Tú léete la Biblia Yo te entiendo Aunque quieras a tu familia No está hablando el RC Este güey se llama envidia Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Ruido Duro ¡Vamos! ¡Vamos!